¡Muy buenas noches! Bienvenidos al programa La de Ocho, donde tres periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares mañana. Está aquí en el estudio Jorgina Gagiola, a quien saludamos. Buenas noches, querida. Muy buenas noches. Y está vía Zoom Eduardo Ruiz Gili. Querido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Espero que esta vez no se nos caiga el Internet. Exactamente. Dios medianchino. Pero bueno, vamos con nuestros titulares. ¿Tu titular, Jorgina? No hay tensión. No hay tensión. ¿Vas a hablar de la disfunción eréctil? No, bueno, ok. Yo traigo una que la titulo de esta manera. Ricos pero incumplidos. Eduardo, la tuya. Pues yo voy a decir que siempre hay tensión. Oh, siempre tensión. Muy bien. Ah, ok. Eso la viene de ti. Bueno, ok. Jorgina, arráncate, por favor. Bueno, pues seguimos en el debate de por qué vino el presidente de Cuba a hacer un discurso en el Día de la Independencia. Y seguimos pensando si va a haber conflicto o no con Estados Unidos por esta presencia. También por lo que ha hablado sobre la OEA de desaparecerla, de moverla en el continente americano. Y también por la falta de detener a la migración en la frontera. Ok. Eduardo, ¿tú qué piensas al respecto? A ver, es que todavía no entiendo si dijo Jorgina, si hay o no hay tensión. Bueno, entonces... Él planteó algo, pero no escuché su opinión. Bueno, hay tensión, pero bueno, por favor. Porque la pregunta es si va a haber tensión con Estados Unidos por lo que está sucediendo. Si se van a enojar, así de sencillo, los Estados Unidos, porque estuvo aquí el mandatario cubano figurando en los festejos de nuestra independencia. Esa es la pregunta que hace Jorgina Gagliola. ¿Tú qué piensas, Eduardo? Siempre va a haber tensión en las relaciones entre cualquier país del planeta Tierra. Número uno, por nuestra historia, por nuestra cercanía y por nuestras diferencias. Siempre va a haber tensiones en la relación México-Estados Unidos. Pero eso es de lo más normal del mundo. Además, yo siento que muchos de los distinguidos colegas de nosotros se han... Digo, perdieron la razón, perdieron la cordura. No hay ninguna ley que lo impida, no hay ningún protocolo, no hay nada. El presidente estaba en todo su derecho. No me gustó a mí. Bueno, que a mí me guste o no me guste, no importa. Pero no hay que olvidar que Joe Biden era presidente de Estados Unidos cuando se restablecieron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Después vino Trump y echó todo a perder. El mismo Biden ha dicho que este boicot contra Cuba no se justifica. La mayoría de los políticos demócratas lo dicen. Claro, los republicanos y más que nada los de Florida, que dependen del voto de los cubano-estadounidenses, pues nunca lo van a decir y van a decir que muera Castro, etc. Pero el problema es que Estados Unidos mantiene relaciones con países que son peores. A ver, violaciones de derechos humanos. Hay a Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, que ahí va la gente muy feliz a estos lugares. Y dice, ay, qué bonito, me trataron. Sí, pero quédense a vivir ahí. Es como ser turista en Cuba, que se ha todo dar. Pero quédate a vivir ahí. Entonces yo no veo mayor tensión. Hoy en la mañana el presidente participó en un evento en donde no fue el único participante, porque él en su conferencia de prensa dijo que iba a reunirse con Biden. Bueno, fue una reunión más de este llamado foro de las principales economías del mundo que tienen que ver con la energía y el clima. Participaron los presidentes de Argentina, el primer ministro de Australia, de Bangladesh, el presidente de la Comisión Europea, la presidenta, la presidenta del Consejo Europeo, los jefes de Estado de Indonesia, Italia, Japón, Corea, Reino Unido, y el secretario general de Naciones Unidas y México. Fue un evento donde cada quien ve un discurso allá y nos vemos, punto. No fue una plática. El presidente insiste en sus cosas de que hay que sembrar árboles en Centroamérica para que la gente no salga de allá. O sea, no pasó nada. Yo no sé por qué tanta histeria colectiva. Actualmente está tan democratizado este asunto de poder comunicar lo que uno piensa que todo mundo tiene una opinión y la comparte, y hay algunos que tienen mayor influencia que otros, y por ende, bueno, pues hacen que su opinión resalte. Pero lo que es cierto es que cada presidente de México que ha estado durante sus seis años gobernando, de alguna manera ha permeado parte de su personalidad, parte de sus gustos, parte de sus intereses, y lo han hecho todos. Y tienes toda la razón, no está en contra de ninguna ley, pero sí genera antipatías o simpatías, porque, bueno, en este asunto de la política nadie se pone de acuerdo, creo yo, ¿no? Vamos dejándonos de estupideces, porque hoy todo mundo tiene derecho a opinar como esta rapera idiota que dijo que se le inflamaron los testículos a un amigo de su prima. No más que esta señorita tiene 128 millones de seguidores en Twitter, y lo que siembra esta estúpida es pura desinformación y temor frente a las vacunas. Ya vamos a pararle, ¿no? Oye, tú sí le damos. Hoy nos tenemos filias y fobias, pero también hay que usar nuestro cerebro. Eso que a una persona por haberse vacunado se le inflamaron los testículos, ¿eso fue lo que declaró esta conocida rapera? Una tal Nicki Millone, una rapera. No, Nicki Minaj, Nicki Minaj, que además te adora Nicki Minaj, Eduardo. Yo nunca la he escuchado, ni me interesa escucharla. Pero después de la estupidez que tuiteó, ¡menos! Bueno, Nicki Minaj no es precisamente un intelectual. No, 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 para nada. Es una mujer que le falta un poco más de información. Y le sobran otras cosas. Pues le sobran seguidores. Hay una cosa que es muy interesante, perdón, Jorgina, que te interrumpí. Pero sí es verdad que a todos aquellos que alaban a Cuba, los invitamos a que se vayan a vivir a Cuba. Yo un tiempo estuve en Cuba por una situación que luego les platico, pero sí hay una gran diferencia entre cómo viven los gobernantes en Cuba. Sí, claro. Una gran diferencia. En verdad, esto parece cliché, pero viven a todo dar los gobernantes, ¿eh? Y el pueblo con unas pobrezas, unas carencias. Y claro, son muy fuertes los cubanos, pero no es un ejemplo que digan cómo han aguantado estos pobres, porque en verdad viven en muy malas condiciones, cosa que los que los gobiernan no. Una dictadura de 62 años. Sí. Dos hermanos que se rifaron el poder 60 años. Exactamente. Y el PLEL que ahora está de presidente. El tema era que si hay tensión con Estados Unidos por esta visita, porque quieren desaparecer la OEA y porque no se ha logrado frenar la migración. Yo creo que no, que Estados Unidos está ocupado en otras cosas. Ja, 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 ja. Van a mañana tener su reunión de, vienen 17 de los 32 jefes de Estado y de gobierno de la CELAC. 15 están diciendo, hagan su reunión y ahí nos vemos. Tengo cosas más importantes que hacer. Oye, ¿y sabes qué? La OEA se mantiene 67% del presupuesto de la OEA, la pagan Estados Unidos y Canadá. México paga como el 6%. Ya quiero ver que hagan su propia organización si en Estados Unidos, porque se les olvida y es horrible. Con dinero baila el perro y dinero manda. Si están tan indignados, que mejor cambien los estatutos de la OEA para que cada quien pague de una manera un poco más, vamos a decir, equitativa, ¿no? Así es. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes quién generó tensión en este programa? Jorgina. ¿Por qué? Con su nota. Ya nos andamos gritando el precio. Pero bueno. Claro, todo es culpa de Jorgina siempre. ¿Sabes qué? Es una sembradora de vidrios, Eduardo. ¿Sabes que ya no quiere que yo empiece el programa? No es cierto. ¿Pero quién empezó el programa hoy? Por eso, perdón. Estábamos negociando. No, no, es cierto. Sí, Luis, sí, es cierto. No, estás de amarranavajas, Jorgina. Es una amarranavajas. Se amarran navajas, ¿cómo se dice? Es una amarranavajas, ¿eh? ¿Por qué? Bueno. Para amarrar navajas, aquí yo. Eso. Bueno, ahí les va la mía, que es breve, porque más el tiempo se nos ha comido porque Jorgina amarró navajas. Pero escuchen y pongan atención esto. Hablamos todo el tiempo del calentamiento global. Evidentemente, los países ricos son los que pueden aportar más para este calentamiento global, pero los países pobres como el nuestro podemos aportar cambiando hábitos. Bueno, hay muchas maneras. Pero esta nota dice, a pesar, fíjense nada más, de que el calentamiento del mundo nos puede llevar a la extinción, los países ricos incumplen su meta. Aquí la nota es cuál era la meta. Bueno, pues, era aportar 100 millones de dólares durante el último año para ayudar a los países en desarrollo y enfrentar el cambio climático. Esto, según el jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y, bueno, pues, es una tragedia porque seguimos en las mismas... Aunque yo creo que fue un poco culpa de la pandemia, pero ricos, ricos, millonarios, pero incumplen. Mi nota fue breve, pero aporté. Gracias. Eduardo, vas con una tuya, por favor. Los grandes contaminadores del mundo son China, número uno. Número dos, Estados Unidos. Tercer lugar, la India. Y cuarto, Rusia. Estos cuatro que no han levantado un dedo para pararle. No nos hagamos. Nada, nada, nada. Porque además hay una razón. Tú no puedes parar tu economía cuando estás cieno de pobres, por un lado, o cuando tu economía es tan poderosa que no la puedes parar porque se lleva al diablo. Y como siempre lo decimos, aquí lo más importante en este mundo no es la vida, no es el desarrollo, es el dinero y el poder, señores. El dinero y el poder. Cuando vienen juntos, bueno, los descolocan. Eduardo, tu nota, por favor. Pues ya la di. Sí, sí, pero ¿y en qué quedaron? Porque también es la cop, ¿no? Acaba nada más de hacer tu colofoncito. Exactamente, tu colofón. No, realmente es que, mira, mi nota es de que tiene que haber más, tiene que privar la cordura en las discusiones que estamos teniendo. Oye, cuando estaban los del PAN, evidentemente todos los jerarcas de la iglesia, todos los que tienen que ver con las religiones, sobre todo las católicas, cristianas, eran bienvenidos, Eduardo. O sea, entendamos que... Pero hemos visto a lo largo de los diferentes sexenios en nuestro país que los gustos de los presidentes permean sus filas. ¿Verdad, Eduardo? Así es. Ahí está. Bueno, ya quitaron a Colón. Bueno, al rato volverá, en tres años volverá, porque este país se reinventa. Y bueno, ¿quién, Eduardo? Es que no hay una normativa, no hay normativas. Hablemos del Che Guevara. El Che Guevara tan idealizado era un homófobo. Sí. Una de las órdenes que dio el Che Guevara al triunfar a la revolución era encarcelar y fusilar homosexuales. A la gente ya se le olvidó eso del Che Guevara. Era un homófobo, un enfermo mental. Acuérdate cuando Estados Unidos dijo que los derechos humanos en Cuba no sé cuánto y que entonces Fidel Castro abre las cárceles y les manda, ahora sí que a todos estaban en las prisiones de Cuba, y la mayoría eran homosexuales, cuyo delito era haber sido homosexual. Fíjate nada más. Pero bueno, hoy empatamos los tres. Para que Jorgina no siembre vidrios la próxima semana y este ambiente sea bonito. Bueno, para que no digas que yo no la dejo hablar. Ay, no, en serio, el otro día hasta me levantó la mano. No, no, es cierto, es broma, es broma. Ya, ganó Jorgina. Y bueno, damas y caballeros, gracias por su sintonía. Nos queremos, es broma. Nos vemos la próxima semana con mucho más de la de 8. Gracias. Gracias. Gracias.